Desata Tus alas tiemblan cielos para vos No escapes ni escondas Y suenan tambores Y tiemblan paredes Fueron las Suenan campanas Corre el sol No hace falta ver Deshilo Despacio Se esconde Refleja Su sombra Respiro Lo siento Se expanden aires Fueron las Suenan Campanas Corre el sol No hace falta ver Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!